Disculpen la tardanza. El doctor ha tenido que ir al quirófano y yo estoy aquí para echarle un vistazo. ¿Qué sucede? Vedat. ¿Eres médico? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Podéis echar un vistazo aquí? Vedat, tienes que decirle algo. No se está echando. Sí, doctora. Mírame bien. Venimos aquí con nuestro dinero. Es nuestro dinero y nadie puede echarnos de aquí. ¿Lo entiendes? La enfermera debe hacerse una resonancia. Luego pasadme los resultados. Vámonos. Ni nos ha mirado. No le caemos bien y ni siquiera disimula. Nesrin, nos vamos. Vámonos. 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 ¿No eres mi padre? ¿No eres su hijo? Tienes que decir algo. No has sido ni buen padre, ni buen hijo. Hazla callar. No tienes vergüenza. Lárgate de aquí. Yo ya me voy. Pero espero que tu hija no se vea en una situación como esta. Mira lo que está diciendo. Vedad, dile algo a tu hija o vamos a tener un problema. Sé que te has llevado el dinero del hospital. No voy a dejarlo pasar. Pero, ¿qué dices ahora? Fue para el funeral. No me creo absolutamente nada de lo que dices. Me las vais a pagar. Ya lo veréis. ¿Por aquí? ¡Qué maleducada! ¿Tú la has visto? No ha hecho nada. Solo ha fingido que no nos conocía. ¡Qué ingenuo eres! Parecíamos dos idiotas. ¿Cómo es que ha llegado a ser médico? Dudaba que tuviera cerebro y ahora resulta que es neurocirujana. Lo ha conseguido. A saber lo que ha hecho. O mejor dicho, ¿con quién? No te pases, Nesrin. ¡Compórtate! Descuida, ya paro. No te preocupes. No me dejas decir nada de tu hija. Casi no terminó el instituto y por lo visto ahora ella es médico. Hablando del instituto, tengo una cosa que decirle a esa desgranienda. ¡Nesrin! ¡Nesrin! ¿Hay algún problema? No, ninguno. ¡Hey, Luna! No tienes derecho a tratarnos así. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién? Nosotros somos tus padres. ¿Estás segura? ¿Qué sabes tú de ser madre? ¡Qué maleducada! ¿Cómo has acabado así? ¿Y tú qué crees? Por tu padre. He cargado con todos sus problemas desde que te fuiste de casa. ¿De verdad te crees lo que dices? ¿No crees que sea por la tristeza? ¿La tristeza por mi padre? No me encaja, la verdad. Creo que es otra persona quien te pone triste. ¿Qué dices? ¡No hables de los muertos a sus espaldas! Ahora lo entiendo. Venga, no montes un numerito. Vamos a hacer la resonancia. Eres una desgraciada. No, no. 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 Gracias por ver el video.